Con un ambiente lleno de color, música y mucho furor, fue como dio inicio el carnaval de Cancún 2023. En compañía de la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, los cancunenses disfrutaron de vuelta del desfile de comparsas y carros alegóricos. Feliz y agotada de tanto baile, pero muy, muy contenta. Llena de orgullo ver familias felices. De eso se trata este evento del día de hoy. Es nuestra tradición de Cancún, nuestro gran carnaval que hace dos años que no se hacía y hoy se retoma. Y bueno, veo familias, jóvenes, niñas hermosas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual. Todos felices, disfrutando de este momento. Niños, jóvenes y adultos participaron en esta celebración. Contenta, ya tres años sin carnaval, se extrañaba. Ahora sí se siente bien. Yo soy de Tabasco, pero es mi primer carnaval que pasó acá. ¿Y qué te ha parecido hasta aquí? Muy bien, la verdad sí, me gusta. Está muy bonito. Pues muy contenta ya, la verdad ya se extrañaba muchísimo el carnaval. Contenta, qué bueno que hacen eventos para la familia. Será del 17 al 21 de febrero que puedas disfrutar de la diversidad de shows y sorpresas que el carnaval de Cancún 2023 tiene para ti. Así que ya sabes, ¿y tú? ¿Ya estás listo?